Hola que tal, bienvenidos a la cocina de Grimac, mi nombre es Edin Guzmán y hoy les voy a compartir la receta de Fettuccini al Alfredo enseñando lo aprendido y voy a empezar a contarte un poco la historia de esta salsa ya fue creada en Roma más o menos en 1907 por el cocinero Alfredo de Lelica que en ese tiempo su esposa estaba embarazada y por el falta de apetito creó esta salsa y poniendo más de leche un poco más de mantequilla y así poco a poco fue creada esta salsa y muy famosa por el pasar de los tiempos. Para preparar una salsa Alfredo tengo que enseñarte a preparar antes una salsa bechamel y que es? es una de las cinco salsas maria que tiene la alta cocina por ejemplo está la holandesa, la peluté, la española, la mayonesa y la bechamel así que vamos a comenzar y 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 la combinación entre mantequilla y harina que se sirve para ligar las salsas no pero se tiene que formar unas pelotitas y primero que se incluye la mantequilla ya por completo casi y vamos agregando poco a poco nuestra harina y y como verán se está formando el rux por lo menos unos 4 a 5 minutos y luego incorporamos la leche ya estamos haciendo nuestro rux se está cocinando la pasta entre 8 a 10 minutos aquí ya va a estar nuestro rux voy a incorporar la leche ya esta preparación es para 1 o 2 personas ahora te cuento tú quieres hacer para 4 o 5 o 8 personas yo te recomiendo que cocines la pasta lo tengas ya listo caliente en los platos y la salsa de alfredo lo hagas todo y lo llevas encima y un poco de parte sano hay soluciones chicos pero hoy estoy mostrando solamente para 1 o 2 personas como máximo ya se está tostando el rux por lo menos unos 5 minutos y luego incorporamos la leche evaporada que ya voy a poner ya pasaron los 10 minutos apago de la cocción de la pasta voy a escurrir y voy a reservar un poco de ese caldo listo 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 Y ahora voy a agregar un poco más de leche. Empieza a gotar ese aroma de salsa bechamel, la leche, mantequilla. Chicos, para contarles, yo trabajé en una tratoría italiana, entonces ahí preparamos grandes cantidades de salsa, como la bolognese, la bechamel, y explicarte que esta salsa se puede conservar. Tiempo de vida refrigerada tiene dos a tres días, pero también se puede congelar. Así que solamente tienes que dejar que se enfríe, congelarlo en tuppers, ¿ya? Y en un día que vas a preparar una salsa bechamel, una alfredo o una lasaña, retiras un poco y vas a ver que al descongelarse vas a ver tipo cortado, esa bolita. No te preocupes, lo licúas con un poquito de agua y se vuelve normal. Así que, esta salsa es muy buena. Por eso es una de las cinco salsas madres, ¿no? Que ya casi está. Ya, chicos, como verán, miren, ya tengo mi salsa bechamel. Ahora sí puedo hacer mi salsa al alfredo, porque ya tengo cocido mi pasta, tengo mi salsa bechamel. Ahora solamente me falta combinar los ingredientes con el jamón. Ah, yo creo que hay un toque especial a mi criterio, me encanta así, así que yo voy a agarrar un poquito de tocino ahumado. Lo voy a cortar así como en cubos pequeños, más el jamón y lo voy a dorar. Y voy a desglasarlo. Es mi toque especial y te las comparto, ¿no? Porque lo normal es combinar todo y parmesano y ya está. Pero yo te quiero enseñar otra preparación que lo hacen en las trattorías, así que sígueme. Primero voy a vaciar toda mi salsa bechamel. Y en esta misma olla voy a diluir mantequilla, voy a agregar el jamón, voy a agregar como se llama el tocido y voy a desglasarlo. Ahora van a ver cómo lo hago. Acá también. Agregamos mantequilla. Ahora, el tocido y el jamón. Agregamos y vamos a agregar un poquito del caldo. Agregamos el fuego. Incorporamos nuestra pasta, nuestro pepecini. La cantidad que vas a degustar. Bajas el fuego, mueves. Y voy a incorporar mi salsa bechamel. Para que esté cremoso. Miren cómo va quedando. Voy a agregar un poco de sal. Un poquito del agua, de la cocción de la pasta. Y voy por último, un poco más de salsa bechamel. Y un buen puñado de parmesano. Y listo. Fettuccine al alfredo. Solamente, si lo vas a preparar para tres o cuatro más personas, como te dije, ponle la pasta, cocina, lo sirve en los platos. La salsa tenlo listo y solamente lo sirves encima cuando ya está todo listo, todas las personas también sentadas en tu mesa. Así que es muy delicioso, muy clásico. En Italia es una salsa muy conocida. Así que, espero que te haya gustado mi receta. Servimos. Y vamos a decorar un poco de parmesano rallado encima. Y un poco de perejil de isla. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, bendiciones, cuídense.